Hola, ¿cómo seguís? Vamos a intentar hoy otra sesioncilla de pilates para practicar en casa. ¿Vamos allá? ¿Animados? ¡Venga! Comienza bien alineada, con las piernas separadas la anchura de la cadera, inhala y baja llevando la barbilla hacia el pecho y redondeando toda la espalda. Inhala y baja redondeando, vértebra por vértebra, el ombligo fuerte a la columna, relaja rodillas, cabeza y hombros cuando llegues abajo y vuelve a subir siempre con la intención de que el pubis vaya hacia el techo y el ombligo hacia la columna. La tercera vez nos vamos a quedar abajo, mantenemos un poquito la posición de pirámide, nota como se estiran tus isquiotibiales y se van calentando hombros y brazos. Pasamos a cuadrupedia, inhalamos y al exhalar redondeo la espalda para el gato. Vamos calentando suavemente y vamos a ir hacia atrás y pasando por gato me voy hasta delante, abro hombros, junto escápulas atrás y vuelvo otra vez a la posición del niño. Separo escápulas gato, voy adelante, abro hombros y junto escápulas y vamos atrás y una última vez pasando por gato, abrimos hombros, cerramos escápulas y atrás a la posición del niño. Y vamos a colocarnos bien largos, tumbados boca abajo y hacemos una serie de ejercicios para fortalecer la espalda. Alarga bien todo el cuerpo y simplemente eleva los brazos a la altura de las orejas o más, manteniendo la frente en el suelo. Entonces, inhala, exhala llevando el pubis hacia adelante y elevo los brazos y mantengo tres. Otra vez, elevo, mantengo tres y abajo. Inhalo, exhalo y coloco la cadera un poco en retroversión y subimos los brazos y abajo. Descansa un segundito en la posición del niño, respira profundamente y volvemos a colocarnos en la misma posición. Complicamos un poquito el ejercicio. Ahora, inhalo, al exhalar aprieto pubis hacia la colchoneta, elevo los brazos y hacemos tres alas de pollo. Vuelvo a extender los brazos, mantengo y abajo. Inhalo, al exhalar coloco el pubis hacia adelante, apretando contra el suelo. Subimos brazos, tres alas de pollo y abajo. Y última vez, elevo, hacemos las tres alas de pollo, extiendo, mantengo y bajamos. Nos vamos hacia atrás, descansamos un poquito en la posición del niño y vamos a colocarnos en una plancha para elevación de la pierna boca abajo. Mantén una línea recta con las escápulas bien conectadas, el ombligo metido hacia arriba que te sujete y al inhalar voy hacia adelante, exhalo y voy al talón. Inhalo delante, exhalo y atrás. Dos, tres y cuatro. Y bajamos, descansamos un segundito en la posición del niño y nos vamos a sentar para elevación de la pierna boca arriba. Coloca los brazos apoyados en el suelo, detrás, si puedes, extendidos. Intenta que los hombros y la cabeza no se escondan. Subimos una pierna y inhalo arriba, exhalo abajo. Subo en punta, bajo en flex. Subo en punta y bajo en flex. Y cambiamos. Una, dos, subo en punta y bajo en flex. Manteniendo siempre el ombligo trabajando. Y bajamos al suelo. Vamos a hacer un estiramiento hacia adelante. Cogemos aire, exhalo, llevando el ombligo bien hacia la columna, la espalda redonda. Voy y relajo adelante. Subimos despacito. Repetimos. Vamos adelante. Y subimos. Y nos vamos a colocar para hacer elevación de la pierna lateral. Ponte de rodillas, brazos en cruz. Y inclínate hacia un costado hasta que apoyes la mano en el suelo. El otro brazo lo extiendo hacia el techo bien largo para quitar peso de la muñeca. Y vamos a inhalar llevando la pierna atrás. Y con rebote llevamos la pierna adelante. Delante, delante, exhalo. Inhalo atrás. Y exhalo, exhalo adelante. Atrás. Y bajamos pierna. Subo y bajo en flex. Subo en punta. Bajo en flex. Subo en punta. Bajo en flex. Subo en punta. Y bajamos. Y cambiamos. Pasando por cruz, cambiamos de lado. El brazo largo hacia arriba. Que tire hacia arriba y me quite peso de la muñeca. Hacemos rebote. Hacemos rebote. Adelante. Cojo aire. Y adelante. Exhalo, exhalo. Atrás en flex el pie. Delante en punta. Flex. Y punta. Inhalo y exhalo. Y abajo. Subimos. Y bajamos lateralmente. Cambiando de pie en punta. Pie a flex. Subo en punta. Bajo en flex. Subo en punta. Bajo en flex. Y bajamos. Nos vamos a sentar sobre una cadera. Y agarramos con la mano los tobillos. Inhalo. Y exhalo. Alargando todo el costado. Y me voy a quedar ahí. Haciendo tres respiraciones completas. Cada vez que exhales. Haz un poquito más intenso el estiramiento. Intenta mantener los hombros lejos de las olejas. Pasando por cruz. Nos sentamos hacia el otro lado. Agarro el empeine con la mano. Y inhalamos. Y empezamos a extendernos lateral. Con cada exhalación. Me extiendo un poquito más. Vamos a hacer ahora. El ejercicio de la foca. Te sientas sobre los isquiones. Y agarramos las manos. Con las manos por dentro de las piernas. Entonces quiero que inhales arriba. Haces tres toques con los pies. Y al exhalar voy atrás a rodar. Tres toques atrás inhalando. Y volvemos otra vez. Mantén el equilibrio en los isquiones. Tres toques. Voy atrás. Inhalo. Un, dos, tres. Y volvemos adelante. Inhalo. Y abajo. Y por último. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más intenso. Para las que tengáis ganas de un reto de mayor dificultad. Si no es tu caso. Haz un rodar hacia atrás. Que ya sabes de otras ocasiones. Si quieres probar. Vamos a cruzar una pierna sobre la otra. Pasando por todas las vértebras. Vamos a rodar hacia atrás. Pero cambiamos ese cruce en el camino. Y al volver. Extiendo los brazos atrás. Bajo controladamente. Las piernas al suelo. Y me estiro hacia adelante. Y repito. Voy. Subo cadera. Cambio el cruce de las piernas. Y al volver. Mantengo el equilibrio en los isquiones. Abro pecho. Y me voy hacia adelante. Y la última vez. Atrás. Cambiamos las piernas. Inhalo. Y al exhalar vuelvo. Apretando fuerte ahí el ombligo. Abro pecho. Controlo la bajada de las piernas. Y ya relajo. Te vas a poner unos segunditos. A relajarte. En la posición del niño. Respira. Bueno. Esto es todo. Por esta sesión. Espero que os sirva para mantener un poquito fuerte esa espalda. Que nos hace falta para prevenir dolores. Y mejorar un poquito la postura. Así que espero que os vaya bien. Hasta luego.